El ministro de defensa Daniel Barragán Coloma inauguró tres puentes modulares en el distrito de Pangoa, provincia de ese tipo en la región Junín, que fueron instalados por el Batallón de Ingeniería del Ejército, acantonado en dicha zona del centro del país. El Ejército, a través de su Batallón de Ingeniería, tiene participación directa en uno de los roles más importantes de las Fuerzas Armadas, participar en el desarrollo nacional, para lo cual contamos con unidades equipadas y personal con experiencia para realizar estos y otros trabajos en provecho de las comunidades más necesitadas. El desarrollo de estas obras, instalación de puentes modulares que dio origen en el año 2014, con la firma del convenio en un marco número 001 y el convenio específico 002. Se trata de los puentes Santa Teresita, número 1, número 2 y 3, ubicado en la jurisdicción en minción. Precisamente, el titular de defensa llegó hasta la comunidad nativa de Santa Teresita de Alto Anapati en el distrito de Pangoa, junto al comandante general del Ejército, general del Ejército Walter Córdoba Alemán y el jefe de comando de apoyo al desarrollo nacional del Ejército, general de brigada Luis Vázquez Guerrero. Hoy, estas puentes que se inauguran, no solamente unen personas, no solamente unen pueblos, también desarrollan los sueños de los pequeños que se encuentran aquí, los sueños de aquellas personas que hoy hacen emprendimientos, emprendimientos que mejoran el desarrollo de nuestro país. El compromiso de trabajar por la igualdad y el desarrollo de nuestros pueblos y la gente se cristaliza en esta inauguración de tres puentes modulares para beneficio de la población de Santa Teresita y los lugares aledaños. Aquí para poder inaugurar nuestros tres puentes que trabajaron nuestros hermanos hermanos de nuestro Ejército, acantonados en este equipo. Estoy contentísimo sobre la entrega de hoy, 15 de noviembre, de los tres puentes, para poder nosotros sacar nuestro producto. No solo Santa Teresita beneficia, sino también beneficia, trae, estoy hablando Cusco, a región, a Ayacucho, porque acá va a ser el plan, creo, si no me equivoco, está saliendo nuestro hermano. El producto sale, no solo de Santa Teresita, sino de diferentes comunidades que está en cercanía de Santa Teresita. El titular de despacho de defensa destacó y agradeció el trabajo del Batallón de Ingeniería de Construcción Labreña Nº 2 del Ejército en la instalación de los tres puentes modulares, afirmando que este trabajo se replicará en diversas partes del país, como ofreció el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Quiero agradecer de manera muy especial al Batallón de Ingeniería de Construcción Labreña Nº 2 por el trabajo que han venido realizando desde el ALBA hasta el Ocaso.